Problemas en las cosechas, su rendimiento, acopio, la maquinaria, los impagos al productor, se reiteran en la agricultura, pero la falta de control es causa principal para que los productos no lleguen a los mercados ni con los precios accesibles a los cienfuegueros. Convenciendo y analizando con nuestros productores, y también tenemos que llegar al libre, que todo el que tiene un pedazo de tierra tiene que aportar. ¿Qué analizamos con los 836 productores que cumplen el plan de leche? Porque la leche de los niños es que la toma todos los días. Más que definir el problema y decir que tenemos un cumplidor y un productor, aquí lo que nos hace falta es decir, ¿por qué vamos a hacer con ese productor que cumple el plan de leche o que cumple el plan de carne o que cumple el plan de entrega a las miedas de las hortalizas vegetales? Aquí hay una cohesiva diferente. La contratación, el control de las cosechas para que no tomen otros destinos, fue el común denominador de las intervenciones de este pleno ordinario del Comité Provincial del Partido. El año pasado la provincia logró contratar el 124% de la demanda, cuando nos referían a la tele salida. Si me pasó la vida, nos mostró que era mucho más rico que eso. ¿Por qué? Porque se contrataron productores grandes y se olvidaron los productores contentos. Incluso en los diferentes cultivos no se puede entrar ahí. Hay cuatro habitativos que tienen que salir de la oficina y ese hay que atender a productores dentro de la base, que es otra de las principales cosas que tenemos que seguir en la base. Estricto seguimiento de las administraciones, el gobierno y el partido serán necesarios en medio del desabastecimiento de insumos agrícolas para esta campaña de siembra de frío. Estamos previendo para la campaña 31.500 hectáreas. Son casi 8.000 hectáreas más que las que sembramos en el 2018 o el 2019. Y sin embargo, si no le ponemos control, se nos desvanecen las producciones de la nada. Y nos las llevan para Bayerlar, y nos las llevan para Matanzas, y se las roban, se las cortan los capos. De manera particular, el Pleno indagó en las medidas que deben garantizar el arroz, cuya caída productiva ha encarecido este plato cotidiano de los cubanos. Hay algunas que se han puesto algún recurso, incluso en el trabajo de vinculación y encadenamiento con PSP, con mi clima, en el caso de productos químicos, en el caso de algún nivel de fertilizante. También tenemos ya ahora la posibilidad de todos los excedentes y el no contratado pagarlo a precio diferenciado y establecer otros mercados también. Yo creo que esta es una oportunidad muy importante. La baja explotación del canal magistral Paso Bonito Cruces, mayor atención a quienes habitan en zonas rurales, promover la creación de autoconsumos en las empresas y aprovechar más de 11.000 hectáreas de tierras ociosas, están entre los pendientes para saldar las ausencias en la mesa de los cienfuegueros. Ismari Barcia, no de sur.